Roman Jaques ha hecho un periplo en el Senado y la Cámara de Diputados pidiendo a los legisladores aprobar la modificación de la Ley 1519 del Régimen Electoral y 33-18 de partidos políticos para poder aplicarlas en 2023. El presidente de la Junta Central Electoral no quiere comenzar a organizar unos comicios sin los vicios que tienen ambas. Y hay una buena noticia. En los próximos días podría iniciar las discusiones en el hemiciclo. Se está trabajando, yo creo que este año o a principio de enero, pero yo creo que antes de enero estará aprobada la Ley Electoral porque se está trabajando y se está agilizando el proceso. La mala noticia es que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso tienen los mismos tranques que cuando se aprobaron esas leyes en 2018 y 2019. La distribución de recursos, el tope de los gastos, el periodo de campaña y otros temas en la que no se ponen de acuerdo. No se puede esperar que pase la legislatura. El presidente Pacheco ha dado connotaciones de que quiere aprobarla. Yo pienso que ya la semana que viene vamos a trabajar en esa línea de trabajo porque si no, ya la Junta no va a poder organizar las elecciones con esa reforma y esa modificación. Los congresistas de la Cámara Baja afirman que ahora hay voluntad y otorgarán al presidente de la Junta una herramienta para poder tener unas elecciones cuyos resultados no generen dudas. Para que la Junta Central Electoral tenga una plataforma institucional que pueda realmente acomodar las elecciones a través de leyes, a través de lo que es mandato de la ley, no del capricho de la Junta que con resoluciones quiere resolver los problemas. No, no. La ley yo creo que se va a aprobar. En el Senado de la República está el proyecto de modificación de ambas leyes, también depositado por la misma Junta Central Electoral que de manera paralela se estudia en la Cámara Alta. Julio Carballo, Noticias Su Mundo.